¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. El día de hoy te traigo un tema muy pedido por ti, que eres un amante de la tecnología, así como yo. Aunque la tecnología no me ama, pero ahí estoy, en la friendzone de la tecnología. En este video vamos a ver si nuestro teléfono está intervenido y cómo hacen estas sabandijas para rastrear fácilmente todas nuestras llamadas. ¡Ah! Pero tú me dirás. Ya hiciste un video de eso. Eres un noob, José Matsu. Claro, pero yo no voy a hablar de lo mismo. Esta es una información muy actualizada. No me subestimes, no me faltes el respeto. Vamos a ver cómo darnos cuenta si tenemos aplicaciones que están rastreando todas nuestras llamadas. Inclusive, estas aplicaciones normalmente no las puedes ver, por más que las busques. Ya que estas aplicaciones, una vez que se instalan, desaparecen de la vista, desaparecen de toda búsqueda. Pero empecemos con lo más fácil. A través de unos códigos podemos ver si nuestros números están siendo interceptados, si nuestras llamadas se están desviando a otros teléfonos, y también cómo hacemos para que estos números ya no nos espíen. Pero, José Matsu, eso de usar cóligos, ya me lo sé. Bueno, Chinita, está bien. Si ya te sabes lo de los códigos, puedes avanzar el video hasta la parte donde hablo de las aplicaciones que se encargan de capturar tus llamadas y tus mensajes. Pero igual es importante que entiendas lo de los códigos para que comprendas mejor lo de las aplicaciones. El primer código que vamos a ver es el asterisco numeral 21 numeral y presionamos llamar. Así de simple. Ejecutamos el código y podrás descubrir si tienes el desvío de llamadas habilitado, o mensajes de texto y otros datos habilitados. Lo normal es que todo lo que ves aquí en pantalla esté como no desviado, y si sale algún número, ya valiste, te están espiando. Por ejemplo, si en la opción voz tienes desvío, quiere decir que cuando alguien te llama y no contestas porque estás en el baño, o porque se te acaba la batería jugando Among Us o Free Fire, automáticamente las llamadas de voz que te dejen se guardarán en el buzón de voz de ese otro teléfono, no del tuyo, y los mensajes que te escriban no llegarán a ti, sino al otro número. El siguiente código es el asterisco numeral 62 numeral. Podremos conocer a dónde se desvían tus llamadas, mensajes de texto, etc. El número que nos aparece puede que sea el número de la casilla de voz de tu proveedor telefónico. En este caso, Movistar asigna una casilla de voz independiente para cada número, y en este otro celular asigna una casilla de voz para un grupo de celulares, lo cual puede ocasionar un error o un cruce de llamadas de voz. Si ves un número recontra sospechoso que no es el tuyo, lo recomendable es que lo apuntes y llames a ese número, que debería indicar que es un número de buzón de voz, pero si no lo ves, pues te están espiando papá. Ah, pero tú me dirás, nuevamente. ¿Y ahora qué hago si me están espiando? ¡Qué buena pregunta Dorothy! Tranquilo chiquitín, para eso está el tercer código, numeral, numeral, 002 numeral, y llamar. Este código lo que hace es justamente eliminar cualquier número asignado al desvío de llamadas. Quiere decir que si alguien te estaba espiando, ya no lo puede hacer. Ya lo eliminaste papá, eres un hacker. Bien, ese código que es muy importante, y todos los demás, te los voy a dejar en la descripción del video, para que lo puedas aplicar con calma. Y de paso que estás por ahí y te suscribes a mi canal, que es gratis, por ahora. Pero a mí me salió otra cosa. Creo que no me sirve tu video. Toma tu dislike. Tranquila señora, no pasa nada. Ese mensaje de error ocurre porque a veces las compañías telefónicas asignan diferentes mensajes para sus comandos. Por ejemplo, si en el caso de usted no tenía ningún mensaje o ningún número telefónico asignado que borrar, tal vez una compañía puede poner no se borró ningún registro, o de repente no se ejecutó el comando, o error al ejecutar el comando, ya que no tenía nada que borrar. No se preocupe. Lo importante es que el registro de sus llamadas desviadas o mensajes desviados está limpio. El cuarto código es el asterisco numeral 06 numeral. ¿Este código para qué sirve? Pues para conocer tu código email, el cual debes tener anotado por si pierdes tu móvil o te lo roban, para que sea bloqueado por tu operador. Este es un código único para cada dispositivo móvil. Este código email es muy importante, porque la persona que lo tenga puede incluso querer hacerte mucho daño, puede borrar por completo tu historial de conversaciones, puede hacer que tu número quede inhabilitado, que no recibas llamadas, que no recibas mensajes, inclusive puede hacer que tu mismo dispositivo, que tu mismo celular quede inutilizado. Y bueno, ahora vamos a ver cómo algunas aplicaciones se instalan en tu dispositivo móvil y pueden acceder a tu información, como tus llamadas, ver tus mensajes, hasta tus mensajes de voz y mucha otra información personal. ¡Ah! ¡Pero tú me dirás! Nuevamente. Yo no dejo que nadie coja mi celular, ni mi pareja, ni nadie coge mis cosas. ¡Jamás! ¡Claro! Amigo hater, pero no olvidemos que hay aplicaciones o malwares que dañan tu sistema iOS o tu sistema Android, que son los más comunes, a través de videollamadas. Por ejemplo, había una aplicación desde el 2016 que se llamaba Pegasus. Esta aplicación se instalaba en tu dispositivo cada vez que te llamaban, desde el WhatsApp o desde el Messenger. Claro que luego las aplicaciones como Facebook, Instagram, WhatsApp, se actualizan y evitan que se transfieran archivos maliciosos, malware, en sus archivos, en sus llamadas o en sus videollamadas, pero eso no quiere decir que esas aplicaciones puedan continuar haciendo daño. Sin embargo, lo que dicen las estadísticas es que 3 de cada 4 casos de espionaje telefónico ocurre porque la pareja o una persona muy cercana instaló algo sin que tú te des cuenta. Y puede darse el caso de que cuando te regalan un celular, puede que ese celular ya venga con una aplicación instalada que se encargue de espiar tus llamadas y mensajes. Por eso, es muy recomendable que cuando te regalen un dispositivo que tú directamente no has comprado, siempre lo formatees de fábrica. Total, lo acabas de comprar y esta formateada de fábrica te va a garantizar que no tengas ningún spyware. Ya hice un video de por qué es tan importante formatear de fábrica y cómo hacerlo correctamente. Ese video te lo dejo aquí abajo en la descripción. Pero bueno, a veces un malware o un spyware hace que tu celular caliente bastante o en todo caso la batería se consuma rápidamente. Pero, si tienes una muy buena memoria RAM vas a ver que tu celular ni siquiera va a recalentar con un spyware por lo tanto va a ser un celular asintomático. No vengas a asustarnos. Lo primero que va a ser un spyware o un malware es desactivar toda defensa que tenga tu celular. Para verificar esto primero vamos a la Play Store pero no vamos a descargar nada. Vamos a las tres rayitas horizontales y escogemos la opción Play Protect. Si está desactivado y tú no lo desactivaste anda formateando el celular porque ya estás bien infectado. Pero si está activo dale a analizar para que identifique si tienes algún malware dentro de tus aplicaciones. Pero si está desactivado ¿cómo lo activo? Bueno, si haces clic en la tuerquita de ajustes lo podemos activar o desactivar. Y ahora claro que las aplicaciones nativas tienen ciertas limitaciones y si queremos una búsqueda mucho más a fondo con una base de datos de búsqueda mucho más amplia podemos probar algunas aplicaciones. La mejor aplicación para remover spyware es Sonar Antivirus que ya tiene más de 8 años pero ha mejorado porque está muy actualizada y además ocupa muy poco espacio y es gratis. Un precio razonable. Te dejo el link en la descripción del video. Una vez que lo instales vamos a la sección Antivirus y escogemos Escanear teléfono. Igual también puedes escanear tu cuenta Google o tarjetas SD ¡suculento papá! Y si tienes alguna duda de que alguien esté tratando de espiar tus conversaciones o llamadas pues siempre es bueno que revises si tienes activo el WhatsApp web. Claro que cualquiera se da cuenta que tenemos activo el WhatsApp web pero no olvidemos que estas aplicaciones eliminan las notificaciones. No solamente apagues el WhatsApp web sino que asegúrate de que todas las aplicaciones en especial las redes sociales tengan activas sus notificaciones. Igual ya hice un video de cómo ver si espían tu WhatsApp. Te lo dejo también en la descripción del video. Y bueno comparte este video con todos tus seres queridos para que vean cuánto te preocupas por ellos con tu mamá tus abuelitos que te quieren mucho con tu crush que no tu crush no te quiere pero igual le compartes. Y poniéndonos ya un poco serios sabes lo que me frustra un poco de que creo que has entendido el mensaje del video pero tal vez no lo vas a aplicar. Me gustaría que al menos apuntes en algún lado el código de tu email de tu celular. A veces cuando compras un dispositivo lo olvidas para siempre y nunca más recuerdas qué código email tenía. Tenlo en la mano porque te va a servir en algún momento. Y finalmente suscríbete a mi canal déjame un like así de grande y tócame la campanita para que estés al tanto de mis próximos videos. Y recuerden amiguitos suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.